Cansado y mucho, pero por encima del agotamiento, feliz, feliz por llegar finalmente a Guadalajara. Kenny Garrett, saxofonista y una de las figuras claves para entender la música popular, en especial los ritmos afroamericanos en Estados Unidos, es una de las cartas fuertes del Encuentro Internacional de Jazz en Jalisco, que desde este viernes hace vibrar a la perla tapatía. El intérprete se presenta este sábado en el Foro Expo, en un cartel que incluye a Tróquer, Iraida Noriega, Omar Ramírez y Joy de Francisco, un auténtico buffet sonoro que no se había reunido jamás sobre el escenario. Pero hasta ahorita la gente ha sido muy agradable conmigo y estoy muy contento de poder presentar mi música. Hay un nuevo disco que estoy promocionando ahorita, su título en inglés, Seats from the Underground, que sería como semillas desde lo subterráneo. También tenemos otro material que va a salir pronto a la venta, pueden checarlo en Amazon, en Estados Unidos saldrá el 7 de septiembre y puede ser que también toquemos a ver.